Hola, ¿cómo están? Buenos días, Edwin Jiménez. En esta ocasión voy a orientarlos con algunas cosas, pero voy a contar algo para dar inicio a lo que les voy a decir al final. Recuerdo cuando estaba en Nueva York, empecé a trabajar. Yo siempre quería dar lo mejor para cuidar mi trabajo. Desde que empecé a trabajar, así en el año 92, 93, que mientras iba a la escuela, en la tarde iba a trabajar. Para ganar dinerito, para uno tener su dinero para comprar sus cosas que a uno le gustaban. Entonces, desde ese tiempo yo empecé siempre a preocuparme por la puntualidad, y hacer las cosas bien, porque para mí una cosa de las más difíciles de enfrentar es como que un despido, que lo despidan a uno después que uno ha luchado por tener su trabajo. Y a veces uno pasa mucho sacrificio y tiempo dedicándole a un trabajo y que por una negligencia, pues, lo despidan a uno. Una vez, o la última vez que quizás tuve una conversación con uno de mis patrones en uno de los trabajos más difíciles que he hecho en mi vida, que fue limpiar ventanas colgándome de esos edificios altos de allá a la ciudad de Carolina del Norte. Y que de verdad fue difícil al principio, pero tuve que hacerlo porque en ese tiempo estaba la crisis del 9-11. Y tuve que hacerlo por necesidad. Tenía que pagar mi carro y no quería perderlo. Ese era uno de los compromisos que tenía, después que había dado tanto dinero. Y como lo estaba pagando, me faltaban, creo, como... A ver... Como 5.000, quizás. No, más de 5.000, creo. Entonces, para pagar, estaba con esa preocupación. Entonces, él me dijo a mí un día en la oficina que nadie es indispensable. Quizás pensando él en su propia experiencia, como él salió de allá, de New Jersey, llegar allá y como él tuvo que luchar para tener lo que tenía. Y yo, con el tiempo, yo me gané su aprecio y el respeto por la disciplina y que él veía que yo hacía la diferencia. Siempre andaba, aun con un uniforme, siempre me veía más limpio que los demás. Los otros eran como descuidados, tenían vicios. Y yo pensaba que por eso la amistad que yo había hecho con él y mi respeto, pensaba que yo quizás en ese aspecto iba a ser indispensable para la compañía, pero hubo voy a parar un rato para no sentirme que me porque es un poco difícil, un poco alto ahí subiendo. Yo pensaba que por eso iba a ser un poco difícil quizás yo me despidieran de ese trabajo. Y hubo un pequeño inconveniente un día de trabajo y él tenía un amigo que lo tenía de supervisor y ya yo tenía algunos pequeños conflictos con él por su carácter, un carácter un poquito difícil y una persona que acababa de llegar y ya quería ser más que el jefe, inclusive nunca el jefe no había tratado de la manera que él lo trataba. Él quiso como hacer amistad, como ganarse el cariño, pero él no lo sabía hacer. El típico caso de lo que yo digo de estas personas que hablan del evangelio pero no saben ganar las almas con su actitud y su mal carácter. Ellos sabrán de la Biblia. Tendrán muchos conocimientos, pero su trato con los demás está cero. entonces este señor quiso tratar de hacer amistad conmigo y varias veces se acercó porque una vez se pasó de las rayas y después me pidió disculpas y ya yo le había pasado esa y a la segunda fue que él otra vez actuó de la misma manera y yo opté por irme y yo pensaba que el jefe me iba a llamar para decirme oye, ¿qué pasó? Ya, él no me llamó simplemente yo me aparecía a buscar el cheque y ya y no me dijo nada. Y eso es un testimonio para que ustedes entiendan que en la vida por más que a veces uno luche por más que uno crea por más que uno trate de ser indispensable para alguien para una compañía no lo va a ser. Puede durar 20 o más años trabajando y el día que te van a despedir te despiden por cualquier tontería y recuerdo que ese caso era típico de muchas personas que no querían perder su trabajo porque pensaban que era el final. Nosotros seres humanos tenemos esa lamentablemente esa creencia que cuando perdemos algo es como el fin de todas las cosas. Hay personas hasta se han quitado la vida por ver el mundo de esa manera y nos olvidamos de que Dios es el alfa y el omega el principio y el fin el que conoce todas las cosas él sabe por qué pasan las cosas y él puede permitir que pasen esas cosas para llevarnos a un sitio mejor pero en nuestras debilidades en nuestra falta de fe falta de experiencia de conocimiento nos llenamos de dudas de miedo pensando cómo va a ser posible qué pasaría si yo pierdo tal cosa o mi trabajo que tanto yo me he sacrificado tanto yo he estudiado para lograr esto por qué digo eso perdón cuando yo me he mencionado varias veces que no iba a hablar más de este tema del campo quizá muchos no le dieron mucha importancia pero y pensé también que a lo mejor muchos no iban ni siquiera a decir oye por qué pero me di cuenta que fue lo mejor aunque se viera como que no porque me han comentado de que siga adelante que lo siga haciendo y yo no he dicho que lo voy a dejar de hacer lo he dicho varias veces no es que lo vaya a dejar de hacer pero lamentablemente algunos han creído que yo no voy a hablar más de eso dije que iba a ser o que hice ya otro canal para hablar solamente de eso porque aquí yo tengo una variedad de temas y cosas y yo no puedo durar todo el tiempo dedicándoselo a ese grupo o pequeño grupo de personas que le interesa este tema porque hay otras personas que le interesan otros temas otros temas y no podemos solamente dedicarnos a eso porque entonces tendría que ponerle un nombre cambiar el nombre y poner algo específico que la gente sepa que este canal solamente se trata de eso y lo que lo que he recibido de respuesta ha sido positivo quizá para muchos piensan wow que pena que triste que él no va a hablar de eso ya aquí no señores Dios sabe por qué por qué es que tienen que pasar las cosas nosotros humanamente somos los que muchas veces pensamos que cuando hay un cambio es para peor no siempre será así y ahora que hice eso noté la diferencia ya empecé a notar lo importante que haber hecho eso me voy a parar allá arriba para poder hablar un poquito más pausado porque que vengo cargado con con este chaleco que tiene 40 libras de peso imagínse subiendo subiendo eso eso es bien pero usted no está acostumbrado a caminar ni hacer ejercicio usted se asfixia y más cargando este peso se le haría más difícil todavía entonces lo que he recibido últimamente es unos pocos que si quieren hacer la diferencia como yo decía en ese último video donde hablaba que no iba a hablar más del campo aquí que había que dar un paso firme hacia adelante y dejar la cobardía porque el cielo es para los valientes y hay muchos débiles mucha gente con miedo mucha gente con timidez flojera espiritual y no toman decisiones firmes simplemente quieren vivir una vida liviana del evangelio y así no se puede así no se logra nada así es que no vamos a perder todos esos ejemplos que hay en la biblia de siervo del señor como perdieron la vida los mismos discípulos entonces como que nosotros queremos la vida más fácil queremos más comodidades entonces como que no sería justo si ellos estuvieran vivos y decir wow todos nosotros sufrimos y pasamos para poder lograr la meta pero esta gente viendo televisión sentado en un mueble en una cama en una silla contemplando la vida solamente yendo un sábado o un domingo a la iglesia y ya creemos que tenemos el pasaporte a la vida eterna así 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 nos estamos engañando nosotros mismos entonces me di cuenta que fue de bendición porque empezaron a contactarme directamente y ahí hablamos y veo cuáles son sus necesidades por qué realmente siguen y por qué quieren seguir conectados viendo los videos y ya lo estoy conociendo un poco más profundo ya lo estamos haciendo amigos y no seguimos como desconocidos como habitualmente es lo que pasa por este medio solamente algunos comentan realmente no nos conocemos no sabemos más allá de lo que usted comenta y así yo sé cómo puede orientar a la persona cómo yo lo puedo ayudar y sé qué busca cada uno ya veo cuáles son sus necesidades cuando hablamos directamente entonces cuando yo conecto a esa persona con mi nuevo canal yo sé quién están ahí y el por qué están ahí no como ahora ahora uno no sabe nada solamente dos o tres que uno escucha que hacen comentarios pero realmente yo no sé cuáles son sus intenciones a qué iglesia pertenece cuáles son sus metas cuáles son sus necesidades uno no las conoce pero ya haciendo amistad hablando directamente uno puede escuchar hasta su tono de voz cómo se expresa cómo piensa y uno ve más o menos porque no es 100% uno ve hasta cierto punto su sinceridad y eso es algo que me llena de satisfacción saber saber que hay personas que aún no son adventistas les gusta el tema del campo quieren vivir en el campo y que tienen un propósito tienen un propósito no como muchos que no tienen propósito solo se dedican a observar a mirar a contemplar y comentar a ver si puedo pasar por aquí casi no puedo pero ya lo logré entonces eso va creo que con la ayuda de Dios va a seguir creciendo poco a poco y tanto así que antes de ayer una de esas personas pudimos dialogar un poco por via whatsapp y a la verdad que escuchando sus audios me puso a pensar claro yo se lo comenté también que solamente escuchar su caso lo que sentía o lo que siente sus metas espirituales y físicas yo dije no solamente por ti yo haría este tema hablaría siempre de este tema solamente por el caso tuyo y miren que son miles de personas que ven estos videos y solamente por el testimonio de ellos me dio a entender que yo tengo un gran compromiso que no se ve así tú sabes por qué no se ve así porque los que están un poquito más adelantados solamente quieren ver científicos personas elocuentes preparadas personas estudiadas que conocen mucho de los temas bíblicos y del espíritu y profecía tienen conocimiento científico de agronomía de agricultura y quizás por eso muchos no como que no no lo ven como la gran cosa y yo si yo quisiera yo lo pudiera hacer ayudándome con la ayuda de Dios siempre dependiendo de él porque yo siempre he sentido que el ser humano no es nada sin Dios o sea Dios es todo y uno no puede hacer nada en esta vida yo estoy caminando y estoy respirando tengo este este teléfono sostenido en esta mano porque Dios lo permite o sea todo lo que estoy haciendo es porque lo permite entonces uno puede hacerlo pero ahora mismo eso es lo que quiero hacer y es lo que siento hacer y gracias a Dios me ha funcionado hay personas que les gusta lo que hago me lo han dicho me lo han expresado se sienten bien con lo que hago me han cerrado la puerta bueno vamos a tener que que brincar entonces ahí es que está la motivación que tengo con este tema y que uno pensaba bueno ahora muchos y es verdad no van no se van a conectar al canal porque no van a saber cuál es el nombre del canal si yo no se los comparto pero es mejor así eso que quizás se veía como negativo para mí va a ser de gran bendición y va a ser más positivo ustedes lo verán no a los que ya me han contactado buscando la información del canal yo no voy a decir no se lo voy a compartir hasta que yo no tenga suficiente material ya grabado que haya subido en ese canal porque como que todavía está vacío apenas subí un pequeño video y entonces tengo varias varios planes y varias filmaciones ya que tengo preparadas para firmar de cosas nuevas y hasta que yo no las tenga ya en el canal no se lo voy a compartir porque es como mandarlo a una casa vacía así que tengan paciencia que voy a seguir trabajando para dar información tengo un plan si Dios quiere este domingo viajar para hacer unas filmaciones de varios terrenos y casas en otra ciudad que voy a viajar si Dios permite así que va a haber suficiente material para todos ustedes no se desesperen el tema del campo va a seguir en mi nuevo canal ya como dije aquí no va a haber más información de ese tema ustedes solamente van a seguir mirando estos paisajes que yo para cuando tengo que dialogar comentar algo pues van a disfrutar de lo que yo disfruto mientras hago ejercicio y camino pero no voy a hablar de terreno de precios ni de bueno si voy a publicar algunas cosas pero no es que no voy a hablar como de repente del campo y enseñanza del campo y experiencia del campo y luego con el tiempo voy a hablar de agronomía voy a hablar de siembra para eso me estoy preparando si Dios quiere para dar ejemplo de siembras de semillas de tantas cosas que hay que hablar a nivel de cultivo todo eso viene ahora es como ensayando estamos ensayando vendrán temas más profundos temas más delicados temas más informativos y educativos todo es a través del tiempo porque ahora mismo el tiempo mío es limitado si yo viviera de esto como un sueldo un trabajo pues uno cada día más se enfocara en prepararse mejor para dar mejores informaciones a las personas y educar a las personas pero hasta ahora es lo que puedo hacer hasta ahora y gracias a Dios porque lo hago porque como me dicen usted es el único como quien dice que está haciendo esto o sea quien más está hablando de este tema y además de la forma que yo lo hago quien lo hace así quizás luego me imitarán otras personas pero hasta ahora no hay nadie que lo esté haciendo así que gracias a Dios por eso porque lo que quizás para otros no es la gran cosa y no le sacarán quizás ningún provecho esos que siguen y que siempre están pendientes si le sacan y por eso es que yo me motivo cada día siempre en traer información y esto mismo esto mismo que ustedes ven a través del lente a mucha gente le hace bien porque están trancados en una ciudad están en un apartamento en una casa en esos días oscuros que yo le llamo de Estados Unidos por el invierno el invierno es un tiempo de tristeza de depresión y sobre todo porque es un país que se carga uno mucho de trabajo y casi no tiene libertad de nada ahora mismo un domingo en Estados Unidos es frío ahora en este mes de marzo es frío cuando no amanece lloviendo es nublado o muy frío o oscuro un día que quizás uno no lo aprovecha porque quizás lo que más que puede hacer es ir a un supermercado a un supermercado hacer una diligencia o a trabajar a gente que le toca trabajar un domingo y realmente no tiene felicidad no disfruta no tiene este sol hermoso este clima fresco no lo tienen y aquí no será el mejor país del mundo o no estoy en el campo mejor del mundo pero para esos que están en Europa en otros países lejanos esto para ellos sufrir solamente contemplar este paisaje para ellos les llena de felicidad porque contemplan el sol contemplan un país tropical hay muchos países que esto no lo tienen son peores que este y esto que se considera como más árido hay áreas de México en Honduras perdón en Colombia he visto que son peores que estas son bien secas así que demos gracias a Dios por lo que tenemos porque por lo menos aquí se ve verde aquí hay agua para las vacas tomar y los pajaritos que no llueve mucho claro pero en otros lugares ni llueve así que todo obra para bien así que esas enseñanzas que yo siempre digo que hago reflexión es para nuestro bien para reflexionar aprendan saquen un poco de eso aprendan de eso y que cuando nosotros vemos que ya las cosas llegan a su final para nosotros humanamente es el final pero para Dios no es el final y que eso que a veces vemos como el precipicio ya que no tenemos para donde correr el Señor puede hacer un puente pero es que tenemos que actuar y hacer las cosas por fe nosotros por eso estamos quedados siempre estamos parados porque queremos que el Señor voy a poner ese ejemplo vamos a llegar aquí a ver si la ilustración le puedo ayudar eso es lo que pasa con nosotros estamos caminando y llegamos a este punto aquí llegamos y ya pensamos que ya no podemos continuar ya se ha acabado todo el tiempo ese momento le podemos dar ángeles literalmente a levantarnos y llevarnos hasta nuestro destino si tenemos que llegar allá donde está Saloma poner un puente sin la voluntad de él él no lo puede hacer y para él no es nada el problema como está nuestra fe como está nuestra vida espiritual ese no es el problema y por eso nosotros nunca vamos a ver nada en nuestra vida porque es que estamos llenos de dudas falta de fe tenemos rencor tenemos envidia somos arrogantes la gran mayoría actuamos de una forma prepotente orgulloso que eso en eso somos millonarios un orgullo usted ve la gente llena de orgullo por donde quiera y nosotros los adventistas cristianos cristianos no somos la excepción en nosotros hay orgullo un orgullo que apesta que desagrada al señor y eso lo llevamos a la iglesia lo llevamos a los cultos lo llevamos a nivel familiar lo llevamos a nivel de amistad por eso no vamos a progresar por eso vamos a sentir miren que llegamos al límite que ya no podemos cruzar que ya la puerta está cerrada eso es lo que el satanás nos pone en la mente que ya no podemos brincar esa puerta que ya nos quedamos atrapados pero eso es mentira eso está en nuestra mente pero también ese obstáculo nosotros somos los que hemos causado nosotros hemos cerrado las puertas con los seres humanos por eso por nuestro carácter hemos puesto candado y hay distancia entre nosotros porque nuestro carácter nos aleja de Dios primeramente nos aleja de Dios y del prójimo tenemos mucho orgullo no queremos bajar la guardia con ese orgullo tenemos rencor envidia arrogancia prepotencia eso señores miren es eso y la llave está perdida pidámosle al Señor que podamos encontrar esa llave para abrir ese candado y poder cruzar esa puerta porque de aquel lado no esperan grandes bendiciones de aquel lado no esperan grandes bendiciones pero mientras estemos de este lado no vamos a poder cruzar y recibir esas bendiciones que Dios tiene para nosotros allá de aquel lado hay muchas cosas bonitas que yo puedo enseñar pero hasta aquí lo voy a hacer y eso lo voy a hacer así para que quede como testimonio que hasta que nosotros no cambiemos no vamos a quedar de este lado de aquí no vamos a quedar deseando ver la tierra prometida señores y no cambiamos este maldito orgullo asqueroso y apestoso que tenemos esta arrogancia esta prepotencia ese orgullo cristiano y porque yo sé mucho que todo esto que se creen que saben de mucho son como esos zorrillos apestosos porque eso es lo único que ellos saben de Biblia y de Espíritu y Provecía y de contradecir como los abogados porque son abogadillos todas esas gentes se vuelven abogados y orgullosos y conmigo nadie puede aquí no vamos a quedar con esa peste y esa belleza esas uvas esas frutas esa miel que está de aquel lado no la vamos a disfrutar nunca por ese orgullo por ese yo miren ese es el yo ese es el yo ahí está el yo ese es el yo y hasta que Cristo no rompa eso de nosotros aquí no vamos a quedar de este lado atrapados sin salida que Dios tenga misericordia de nosotros hay muchas personas que quieren conocer de Cristo del Evangelio del amor cristiano de los dos primeros mandamientos que como adventistas cristianos conocemos pero muchos no lo conocen a través de nosotros si lo han conocido ha sido por su palabra no por el testimonio que tenemos y eso es algo que todos los días yo veo a diario y yo también tengo defectos no soy la excepción y una lucha que hay que cada día tener con la carne y el espíritu eso es diario y hasta que no muramos a eso muchos no van a poder entrar por más que ellos quieran entrar nosotros vamos a impedir que ellos entren no van a entrar nunca nosotros estamos impidiendo que las almas entren el mismo canal de Youtube estas personas lo están lo están obstruyendo con sus comentarios basura y sus comentarios que no benefician a nadie no ayudan a nadie gente que no tiene nada en el cerebro para comentar y comenta cosas que ni tienen que ver con la publicación y ahí es que estamos haciendo tontería y aprendizando el tiempo y babosada y de espía de chismoso y espiando la vida del otro sin ningún propósito no está haciendo nada por nadie ni por mí ni por nadie impidiendo señores que esa puerta se abra para que todos entremos y disfrutemos de lo que el Señor tiene de aquel lado que no ha prometido que son muchas bendiciones y gracias a Dios a este canal he conocido a muchas personas no cristianas personas que son de diferentes iglesias pertenecen a diferentes denominaciones tengo conocidos católicos en este canal y para mí todos son mis hermanos cuando yo veo el amor y la forma de cómo ellos se expresan cómo hablan con uno a mí no me interesa ya si son adventistas no me interesa porque ya es solamente el hecho de saber que hay un propósito y que también están buscando del Señor buscando del Señor aunque quizás estén equivocados en algunas cosas o muchas cosas pero veo en ellos sinceridad que muchos de nosotros que somos entonces de este grupo adventista que ustedes saben que este canal la mayoría de los que estamos apoyando que pertenecemos mayormente a este tipo de proyectos del campo o de otros proyectos somos adventistas pero no todos somos adventistas en este canal pero no quiere decir que porque no sean adventistas no podemos compartir el mensaje ya yo siempre he dicho que la única diferencia es cuando tengamos que vivir el mensaje en un mismo lugar es que hay que hacer la diferencia ahí sí hay que hacer la diferencia porque el consejo es que no podemos estar juntos si estamos en desacuerdo podemos compartir podemos caminar juntos hablar juntos pero ya convivir hacer proyectos de esta índole ya eso es otra cosa pero por ahora podemos hablar podemos dialogar podemos compartir podemos visitarnos podemos visitarnos eso no es problema podemos hacer muchas cosas juntos pero ya llegar más allá de aquí cruzar la frontera ahí puede ser que hagan problemas pero si estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios si estamos dispuestos a cambiar y a pedir al Señor que nos hable y nos muestre la verdad yo estoy seguro que eso que ahora no conocen toda la verdad que no saben toda la verdad que no conocen muchas cosas que nosotros conocemos si son sinceros si se están humillando el cual muchos de nosotros no hacemos por el orgullo el Señor le va a mostrar le va a dar la luz verdadera y eso van a llegar al final y muchos van a llegar a última hora eso va a ser doloroso para los que tenemos tanto tiempo diciendo que somos y al final nos vamos a quedar de este lado por eso por todas esas cosas que yo menciono siempre eso señores lo va a ser lo duro tantos años en el evangelio y quedarnos de este lado pero llegarán muchos según la palabra última hora y van a poder lograr la meta porque cuando ellos conocieron el mensaje dieron todo entregaron todo dejaron todo por el Señor el cual muchos todavía no lo hemos hecho hemos dejado una parte una pequeña parte y con esa pequeña parte nos vamos a lograr llegar a la meta o dejamos todo o dejamos todo o olvidémonos de esto o es todo o es nada así de claro son las cosas del cielo dejamos todas las cosas atrás y empezamos de cero o no vamos a perder no vamos a quedar aquí con los bachateros con los merengueros con los demboceros con los salseros con los que matan con los que roban con los violadores con los asesinos con toda la gente que hace el mal aquí de este lado nos vamos a quedar para perdición que Dios tenga misericordia porque nos estamos engañando nosotros mismos entonces ni disfrutamos de que no bailamos porque somos cristianos no bebemos porque somos cristianos yo no hablo de que bueno porque hay muchos que hablan mentiras no hablo mentiras porque soy cristiano no fornico porque soy cristiano no soy adultero porque soy cristiano ay señores cuantas cosas no hacemos porque somos de que cristianos somos de que adventistas y estamos peores que los mundanos porque la lengua eso es nuestro peor enemigo los pensamientos ni se diga porque yo digo wow si esos pensamientos se abrieran como una pantalla de esa gente que hablan de uno y piensan cosas de uno ay mi madre ya hubiera caído fuego del cielo fuego hubiese descendido con esa gente que viven maquinando cosas de uno ay ya 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 y usted lo ve que se ríen y hacen como el cuento de que jajaja pero por detrás el mismo demonio así que Dios tenga misericordia porque si seguimos así ni como dijo un señor yo me voy a perder pero me voy a perder haciendo lo que me gusta y no como nosotros que nos vamos a perder haciendo lo que nos o sea no no haciendo lo que nos gusta hacer miren que cosa mucha gente son sinceros y dicen no yo sé que es la verdad que el señor viene y que vamos a dar cuenta y que vamos a ser juzgados y ellos lo saben pero son sinceros y dicen no pero lo que me gusta son las cosas de este mundo pero ya sé cuál va a ser mi paga pero quizá yo lo dicen así porque quizá no están conscientes de lo que viene pero entonces miren nosotros no hacemos esto no hacemos lo otro y nos convivimos de muchas cosas y nos vamos a perder para eso mejor entonces hacer lo que a mí me gusta de este mundo porque así engañándonos como con este falso cristianismo y hablando bonito y haciendo creer siendo hipócritas y fariseos como somos la gran mayoría lamentablemente así no vamos a llegar mi hermano o dejamos todo aquí atrás y empezamos de cero y si hay que rebautizar es rebauticémonos porque yo creo que la mayoría lo necesitamos rebautizarnos y empezar de cero o nos vamos a quedar de este lado hay que empezar de cero porque cristianos la mayoría no somos decimos de boca que somos pero no somos y el testimonio está ahí no es juzgando pero el testimonio habla y para que uno se dé cuenta que cada cosa que uno sabe debería ser un testimonio viviente de la palabra y eso si usted se pone a andar con un escáner que diga quien es cristiano y quien no que usted lo apunte y lo señala si o no verde o rojo y usted va a ver que la mayoría cuando usted escanea las personas marca rojo entonces seamos sinceros con nosotros mismos miremosnos al espejo y debemos de ser hipócritas y seamos sinceros avancemos dejemos todo atrás el señor no está esperando de aquel lado él quiere que ya dejemos este mundo atrás y nos arrepintamos sinceramente convirtamos nuestras almas y dejemos toda esta cosa que nos está alejando de Cristo todos estos malos pensamientos hablando del otro pensando mal del otro chismeando el egoísmo la avaricia la envidia todas esas cosas son satánicas entonces como que yo voy a decir que soy cristiano y quiero entrar a la tierra prometida con toda esa diablura que tengo atrás de mí y este falso cristianismo porque voy a dedicar a la iglesia un día y porque hago un culto un día y que un día canto un día no canto un día oro otro día no oro y así que yo voy a cruzar a ver la tierra prometida jamás bueno amigos y hermanos gracias por escucharme seguiremos hablando tengo muchas cosas que presentamos todavía y que el señor nos ayude todos necesitamos ayuda todos estamos aquí enfermos en este hospital maldito porque esto se ha convertido en una maldición porque decimos que es un hospital con un hospital pero duramos años en el hospital no salimos del hospital ah que la iglesia es un hospital y seguimos siempre en el hospital nunca señores quien se queda en un hospital más de un año donde está la deuda millonaria no la podíamos ni pagar el que se queda en un hospital con problemas de salud no tendría dinero para pagar por lo menos que sea millonario entonces pasamos toda la vida entera quédate en un hospital quédate en un hospital y nunca nos dan de alta nunca nos dan de alta en este hospital y con el mismo cuento señores ya dejemos esa cosa esa flojera del cuento del hospital ya hay que salir del hospital ya tenemos que salir de aquí y nos vamos a perder porque decimos que el fin está cerca que la vacuna ya que la ley dominical que es tanta cosa ok si es verdad pero que tú estás haciendo que estamos haciendo que estamos haciendo para el cambio que estamos haciendo para enseñarle a la gente que se prepare la madre de la boca con andar así con un megáfono como andan un 2 o 3 por ahí con un megáfono diciéndole a la gente ya y tú perdiéndote porque eso es lo que dice el escrito es bien claro dice pastores salen a apagar el fuego a casas ajenas y la de ellos se está quemando y eso se hace y todo eso que muchos que andan y que predicando hay que ir a la casa de ellos para que ustedes vean y queriendo hay que salvar a otras personas yo mismo estoy ahí yo no soy la excepción simplemente yo estoy haciendo una parte del trabajo pero hay muchas cosas que tengo que hacer todos tenemos que hacer una obra y no nos podemos quedar sentados porque yo prefiero ahora mismo ahora mismo yo puedo estar en mi casa acostado tranquilamente porque levantarse a las 5 6 de la mañana eso no es obligatorio eso es algo que yo hago porque me gusta porque no me siento bien acostado viendo de por la mañana punchando de que youtube chequeando facebook chequeando instagram como hay gente viendo la vida ajena eso me va a beneficiar a mi en vez de yo ponerme a ejercitar y ocupar la mente en algo trabajando haciendo algo útil entonces yo en vez de estar despreciando el tiempo como muchos que lo viven pillando la vida de uno sin ningún propósito no aportan ni hacen ni lavan ni prestan la batea entonces yo por lo menos hago algo útil ya por lo menos estoy haciendo y eso me mantiene ocupado en vez de estar pensando en el otro chismeando del otro hablando del otro yo me ocupo la mente para no pecar mientras usted está en un apartamento en una casa viendo lo que el otro hace despediciando tu vida dedicándole tiempo a gente que no vale la pena desgastando tu tiempo valioso que cada día mueres tus celos están muriendo tus días se están acortando y tú estás despediciando tus días de salvación en vez de estar levantándote de esa cama temprano a orar a leer la palabra a hacer ejercicio a hacer algo útil a hacer una obra misionera a trabajar en el campo a hacer algo que tú veas que vale la pena estar vivo que vale la pena todavía seguir luchando pero para qué sirve uno entonces si tú estás acostado si lo que te la pasa es solamente viendo instagram whatsapp todas esas redes ahí ¿qué haces tú con eso? estás perdiendo tu vida a tu tiempo y te vas a perder levántate sacúdete ponte a trabajar ponte a hacer algo útil pide a Dios sabiduría para ver en qué tú le puedes servir en qué proyecto tú le puedes servir y sacúdete que los días ya se están acercando pero de nada si me estás diciéndoselo a otro cuando tú no estás haciendo nada tienes que hacer algo levántate actúa deja de estar sentado deja de estar amemado deja de estar ahí como con una flojera esa flojera espiritual es la que muchos se van a perder porque son unos flojos no tienen actitud siempre mire ahora solamente quieren mandar mensajitos todo el mundo nadie quiere llamar a nadie cuando la tecnología está más avanzada de eso voy a hacer un video hablando de eso así que vamos a hacer aquí una pausa para yo cruzar la frontera y seguir caminando que Dios me lo bendiga que tengan un feliz día y reflexionen sobre estas cosas que son bien importantes aparentemente quizás ahora no es nada algún día será bien valioso bien valioso feliz día